Te regalo una rosa, la encontré en el camino No usé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga del olvido Si alguna vez fue nada o tiene amores escondidos Ay, amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un metalgo de azul Un eclipse de mandero Ay, amor, yo soy santo el intento, eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor, 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 ay, amor Más profundo El que se ahogue en un temido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un etargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy santo, el intento eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un etargo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, 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 amor